Ah, esto es el Golden, Alexander T. Estoy notando que estás llena de maldad, que tú quieres jugar mi juego. Yo te apuesto a que hoy nos vamos a escapar, en tu mirada lo que hay es fuego. Tu mirada a mí me dice que quieres que te acaricie, eso va en el cuello pa' que te a lo que te dice. Sé que te gustó la primera vez que lo hice, y sé que tu cuerpo se desestabilice. Tu mirada a mí me dice que quieres que te acaricie, besos en el cuello pa' que te a lo que te dice. Sé que te gustó la primera vez que lo hice, y sé que tu cuerpo se desestabilice. Welcome to my world, mama, olvídate de toda la gente, llevo en cativa todas las vainas, horny de tu mente. No te vengo con el cuento de que soy delincuente, a ti lo que te trama es que lo hago y que se repita. Desde la primera cita, que hice que tus piernas se pusieran blanditas. Yo también quedé trama por tu belleza bendita, ahora lo que busco es que tú te derritas. Tu mirada a mí me dice que quieres que te acaricie, besos en el cuello pa' que te a lo que te dice. Sé que te gustó la primera vez que lo hice, y sé que tu cuerpo se desestabilice. Tu mirada a mí me dice que quieres que te acaricie, besos en el cuello pa' que te a lo que te dice. Sé que te gustó la primera vez que lo hice, y sé que tu cuerpo se desestabilice. Se siente el feeling, feeling cuando se juntan nuestros cuerpos. Se siente el feeling, feeling cuando hay contacto violento. Con ese movimiento pusiste a fulanito contento. Yo sé lo que quieres, tú mira lo está diciendo. Se mezclan nuestras mentes, también nuestros cuerpos. Bien pegado y respirando lento. Se siente el feeling, feeling cuando se juntan nuestros cuerpos. Se siente el feeling, feeling cuando hay contacto violento. Estoy notando que estás llena de maldad, que tú quieres jugar mi juego. Yo te apuesto a que hoy nos vamos a escapar, en tu mirada lo que hay es fuego. Mi mirada a mí me dice que quieres que te acaricie, besos en el cuello pa' que te a lo que te dice. Sé que te gustó la primera vez que lo hice, y sé que tu cuerpo se desestabilice. Mi mirada a mí me dice que quieres que te acaricie, besos en el cuello pa' que te a lo que te dice. Sé que te gustó la primera vez que lo hice, y sé que tu cuerpo se desestabilice. Llan, este es el Golden Gun, Alexander DJ is back, tirando falla pa' que se prenda el damn salt. Light, 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 light. Welcome to my world, mama. Welcome to my world, mama. Con ese movimiento pusiste a fulanito de un tento, este es el Golden Gun, Alexander DJ is back, is back, is back, is back.